Bien, estamos de regreso y vamos a contarles que una reunión social terminó de la peor manera en Plotier, porque un amigo apuñaló a otro en nueve oportunidades. El día sábado a las 20.20 aproximadamente, personal policial junto con personal del hospital, arriba en la calle Salta y Entre Ríos del barrio Los Aromos, de la ciudad de Plotier, ante un llamado por una persona lesionada. Bueno, en el lugar se contata la presencia de un hombre de 42 años, quien presentaba un sangrado importante, después se pudo determinar de que fue producto de lesiones de arma blanca, quien todavía se encontraba con vida y fue trasladado al hospital. 22.30 aproximadamente, 10 minutos después, somos anoticiados por parte del personal del hospital del deceso de esta persona. ¿Una persona que tenía antecedentes? Tenía antecedentes, había cumplido una condena por homicidio, un hecho de 2010, y otros antecedentes por hechos menores, robos y demás. ¿En qué contexto ha sido esto? Por lo que se pudo determinar, bueno, una vez trasladada esta persona al hospital, el personal de Comisaría Séptima comenzó a realizar un relevamiento y rastrillaje en el lugar, observándose elementos a escasos 30, 40 metros de donde fue hallada la persona, entre eso una mochila, una bicicleta, que eran propiedad de este sujeto. Y en el relevamiento con testigos surge donde habría ingresado el presunto autor, un domicilio a unos 50 metros del lugar. En ese lugar también, a simple vista, se hallaron algunos elementos que guardaban relación, por disposición fiscal en primer momento, fue trasladado esta persona a Comisaría Séptima, donde quedó demorado. Posteriormente, de la propia investigación, ya con el trabajo de la gente del Departamento de Seguridad Personal, de la Fiscalía de Homicidio, a cargo de la doctora Titanti, se pudo determinar que estos sujetos estaban dentro del domicilio, compartiendo. No sabemos bien cuál fue el motivo por el cual Perdigueras se retira, pero la agresión ocurrió fuera del domicilio. Del allanamiento nos surgen indicios en primer momento, de que haya habido algún inconveniente, alguna pelea dentro del domicilio. ¿Hubo demorado, detenido? Tenemos una persona detenida, sería el propietario del domicilio, el cual, bueno, ayer, luego de la formulación de cargo, se le determinó 6 meses de prisión preventiva. ¡Gracias!